Es la imagen que refleja la alegría y esperanza de miles de personas en todo el mundo. Es sólo una representación de las 21.000 comunidades del Camino Neocatecumenal, presentes de 135 naciones a través de miles de hermanos, muchos de ellos presentes en este, ya tradicional, encuentro con Kiko Arguello. San Pedro del Pinatar ha sido un año más escenario de esta cita estival, que nuevamente llega con un importante mensaje. El mundo entero está esperando que se anuncie el Evangelio. Que sea Cristo, no eres tú, yo no tengo poder de convertir a nadie. Es el Señor que te acompaña, que es algo realmente grande y maravilloso. La presencia de Jesucristo. Si no, no estaría aquí. Si no estuviera conmigo, no estaría aquí. Y Él está tan contento, porque os ve y os ama. Dios es amor, recordaba el iniciador del Camino Neocatecumenal, y necesita de personas valientes, dispuestas a llevar ese amor por todo el mundo. ¿Qué cosa más grande que llevar el amor de Dios en Cristo para salvar a los hombres, a las familias, a los jóvenes? Hacen falta nuevos apóstoles, nuevos anunciadores, humildes santos y misioneros que se pongan las manos del Señor, para que el Señor les envíe a los últimos lugares de la tierra, llevando la salvación. Teniendo presente, recordó Kiko Arguello que hay dificultades y obstáculos y que debemos elegir el camino desde la libertad. De hacer el bien o de hacer el mal, atención, solamente se vive una vez. Por eso nosotros, si eres humilde, humilde, dile al Señor, Señor, yo soy un pobrecillo, ten piedad de mí, protégeme, protégeme, ayúdame tú, ayúdame a vivir en tu presencia todos los días de mi vida. Palabras que llegaron al corazón de los miles de jóvenes y familias presentes en este encuentro vocacional y a los que también se dirigió el obispo de la diócesis de Cartagena. ¡Qué suerte tenéis! ¡Qué gran suerte tenéis! Estoy feliz de veros las caras. ¿Os habéis mirado las caras? No porque estabais mirando todos para acá, pero yo que he tenido el privilegio de mirar hacia allá, he visto que Dios está pasando. No Cristo una vez, sino muchas, delante de cada uno de todos los que estamos aquí. ¡Qué suerte tenéis! Y tenéis suerte porque habéis tenido la gracia de escuchar a Dios. Y de aceptar su invitación para vivir la fe con valentía y coraje y hacerlo además alejados de la rutina y la desidia y participando activamente de la liturgia en comunidad. Es, hermanos, maravilloso el hecho que Jesucristo en este encuentro de hoy quisiera que participase.